Habitantes del sur de Saltillo piden ayuda a las autoridades luego de que en estos últimos meses se han incrementado los robos. Este jueves por la noche fueron robadas dos casas en las colonias Lomas del Refugio y el Residencial, quienes según los afectados, cuatro personas se introdujeron a un domicilio y quebraron los vidrios para posteriormente llevarse dos pantallas y una laptop. Hicieron el llamado al 066, pero nunca acudieron las autoridades, a pesar de que uno de los afectados estuvo a punto de detener a un ladrón. Luego de tres horas acudieron agentes de la Procuraduría, quienes recabaron pruebas y huellas en el lugar y se retiraron. Según vecinos, estas personas estacionan un vagón en la colonia Villas de Langostura y se van caminando por el arroyo donde pueden esconderse y meterse a los domicilios, cometen el delito, corren y ya los están esperando del otro lado para huir. Con imágenes e información para RCG Noticias, Edgar González.